Santa Cristina, en un predio muy cercano hubo un incendio, un incendio fuerte en este lote baldío. Esto ocasionó que 200 alumnos de una institución educativa fueran evacuados para evitar riesgos de intoxicación, pues el humo era demasiado fuerte. Tras el fuerte incendio de un lote baldío en la colonia Santa Cristina, más de 200 estudiantes de preescolar y primaria fueron evacuados por protección civil ante el riesgo de intoxicación. El siniestro se reportó minutos antes de las 10 de la mañana, cuando el humo comenzó a internarse en los salones de clase del Jardín de Niños Ramón López Velarde, lo que alarmó a las maestras que llamaron al 911. A la llamada de emergencia se unieron los docentes de la escuela primaria Cristóbal Colón, ubicada sobre la avenida San Ángel, pues sus alumnos también se veían afectados por la densa nube de humo negro. A los pocos minutos llegaron elementos de bomberos y protección civil, los cuales comenzaron el plan de contingencia, pelando por la salud de los menores y a la vez, evitando que el fuego continuara expandiéndose. Al final se decidió la suspensión de las clases en las dos instituciones y se procedió a la evacuación de los estudiantes, los cuales fueron trasladados a una zona cercana a donde no llegaba el humo. Los padres de familia fueron enterados de la situación y algunos acudieron por sus hijos, mientras que otros permanecieron bajo el cuidado de los maestros, que decidieron integrarlos en actividades recreativas para mantener el control. Al cabo de varios minutos, los apagafuegos lograron controlar el fuego y procedieron a la remoción de escombro y basura para el enfriamiento de la zona y con esto evitar que se reavivaran las llamas. Para Telezócalo, Daniel Revilla.